Porque hoy día, bueno, como la nota introductoria lo señaló, vamos a hablar de los misterios del primer alunizaje y los misterios de la luna en Mapudungun, Kuyen. 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 Una semana que además ha sido tremendamente mística, preciosa. Usted tuvo la oportunidad de estar en el eclipse, precisamente en la higuera. Me imagino que fue una experiencia fabulosa. Fabulosa. Estuvimos en la zona cero, en el lugar donde la umbra o la sombra completa, la sombra total duró más, dos minutos, treinta y cinco segundos y ocho décimas. Por lo tanto, la luna protagonista de esta semana completamente aquí en el canal. Y bueno, grandes mensajes. También vamos a hablar en el capítulo de hoy día de lo que dejó este eclipse total de sol, pero el eclipse de la luna. Fantástica cosmovisión, mensajes imprescindibles. Y bueno, también para recordar los 50 años de la llegada del primer hombre a la luna. Y hablando de la llegada del primer hombre a la luna, la mayor hazaña de la humanidad, según muchos han descrito. Durante el último tiempo se ha especulado bastante respecto a si fue real que el hombre logró pisar la luna o fue realmente un montaje, Dr. File. Amigos y amigas, hay una creencia de que el hombre no llegó a la luna y de que todo fue un montaje de la NASA. Esa creencia que corresponde aproximadamente un 6% de la ciudadanía de los Estados Unidos comenzó en 1974 con un libro publicado precisamente que se titula El hombre no llegó a la luna y todo esto promovido por la sociedad de la Tierra Plana. Querida Julita, cuando uno se encuentra frente a esta, bueno, a esta pregunta del millón, uno tiene que ser sumamente claro respecto de que en realidad el último tiempo ha surgido mucha información de que el hombre no llegó a la luna, se han publicado imágenes, recién esta semana Wikileaks también desempolvó unos videos de unas grabaciones donde se muestra, claro, prácticamente un montaje de todo lo que fue el alunizaje y uno tiene que recordar, como te decía, que todo esto comenzó en 1974 con la publicación de un libro de Bill Kaysing que se llamaba Nunca fuimos a la luna. A los años después, en 1992, también otro autor estadounidense de apellido Rini, también otro libro que promovió esta idea de que el hombre no llegó a la luna. Todo esto al mismo tiempo confabulado de alguna forma con la sociedad de la Tierra Plana porque cuando, claro, el hombre llega a la luna, comprueba de que la Tierra es redonda. Ahora, pensemos que la misión Apolo 8 fue la primera que sacó una foto de la Tierra redonda. Entonces, claro, todo esto cuestionaba a toda esta sociedad. Y, por cierto, también, en el año 2002 se publicó un documental de la televisión francesa, de franceses en realidad, que se llamaba Operación Luna y que mostraba unas imágenes filmadas por Stanley Kubrick, ese gran, gran director de cine de todos los tiempos, donde estaba replicando de alguna forma el alunizaje. A partir de estos elementos, Julia, uno tiene que decir que hay muchísimos que han cuestionado la veracidad de la NASA, que sostienen fehacientemente que el hombre no llegó a la luna y que en realidad es una creencia. Y en cuanto a creencia, tú no la puedes falsear. Es decir, no puede. ¿Cómo va a decirle a una persona que no crea en lo que cree? Porque, sin embargo, hoy día, con toda esta revolución de las comunicaciones, muchísimas personas lo sostienen. Y es más, seguramente más de algún amigo y amiga en casa, cuando uno dice, no, si en realidad llegó a la luna, van a decir que el doctor se alió con el nuevo orden mundial y que todo es falso y de que ya no cree más en uno. Que eres parte de la conspiración. Claro, e incluso hablar de conspiración respecto de la luna es hablar peyorativamente de la conspiración, porque en realidad la conspiración es real. Pero en este caso, Julita, es una creencia formada a partir de estos filmes de ciencia ficción. También en 1978 hubo una película que se llamó Capricorn One, que, por cierto, mostraba cómo Estados Unidos, era una película de ciencia ficción, pero que mostraba cómo Estados Unidos falseaba y grababa un amarizaje, que es decir, haber llegado a Marte. Pues tomando todos estos elementos, uno puede decir que hoy día existe esta creencia. Y como creencia, uno no puede falsearla o no puede hacer que la gente crea en otra cosa. Sin embargo, está presente.